No estuvieron muy de acuerdo pero cada uno con su punto de vista ¡Una, dos, tres, cuantas! ¡16 me dijeron que había! ¡Es barba! ¡El récord Guinness! ¡Uy, Pelegrino! El arquero de defensa y justicia Se le escapó la pelota y aprovechó a Costa para el 1-0 de Patronato Que como local se lo llevaba puesto al equipo de Villa Jugada de a Costa, definición de Carrasco 2-0 local Y hay más, todo en el primer tiempo 39 minutos, centro de bustos, definición de Carrasco Y Aguilera parece meterla en contra A ver, yo me marié, ¿de quién fue el gol al final? Sí, mitad mía, mitad Carrasco, somos nosotros Yo te diría que es mía, no, pero rebotó Rebotó en un defensor de ello y entró Ahora va a salir Pablo Díaz, ¿qué le digo? Dáselo a Carrasco directamente Y le podría decir que sí, así sigue sumando Creo que la termina metiendo el defensor No quiero ser vigilante Sí, para que no se escape Carrasco en la tabla de goleadores Si no te empañan No le alcanza más, encima ahí te hace de a tres No le alcanza más Esto se saca en los ojos por un gol Son unos fenómenos Y encima terminaba el primer tiempo Y Acosta se mete en el área A Maga Pelegrino Que tuvo una tardecita Roja por último hombre Y lo va a cambiar por gol Bustos Fue final 4-0 para Patronato Y Villa se fue Muy preocupado, sí Realmente en mi vida Perdí dos partidos seguidos Y que un primer tiempo 4-0 Y con la pobreza